Que abra los cielos, desciende sobre este lugar, oh que podamos sentir tu gloria Si Señor, fuerte con sus palmas, así Cuando necesitamos lluvia, a quien podemos ir A quien podemos ir Vamos, fuerte La guerra clama por ayuda, miramos hacia ti, miramos hacia ti, mi Señor Creador de las alturas, tú quien fuiste, eres y quien vendrá Tu pueblo clama a ti Abre hoy los cielos, desciende, derrama de tu gloria con poder, sana nuestra tierra al llover, al llover Queremos verte Dios Queremos verte Dios No necesitamos lluvia, a quien podemos ir, a quien podemos ir La tierra clama por ayuda, miramos hacia ti, miramos hacia ti, solamente a ti, Señor Tu pueblo clama a ti Abre hoy los cielos, desciende, derrama de tu gloria con poder, sana nuestra tierra al llover, al llover A llover, al llover, al llover A llover, al llover Queremos verte Dios Queremos verte Dios Solo a ti Solo a ti Solo a ti Ver tu gloria Vamos Ver tu gloria Solo a ti Ver tu gloria 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 A llover Hoy como nunca Hoy como nunca A llover Ver tu gloria Ver tu gloria De tu gloria al Señor De tu gloria De tu gloria De tu gloria al Señor Abre hoy los cielos descienden Derrama de tu gloria con poder Sana nuestra tierra al llover, al llover Abre hoy los cielos descienden Derrama de tu gloria con poder Sana nuestra tierra al llover, al llover Queremos verte Dios Gracias por ver el video